Soy Iris Ritchie y voy a cantar el tango Garuma. La sombra caminó muy lento, mientras tanto la veruga se acentúa con sus cubas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan vía, pensando siempre en lo mismo, mi odismo. Y aunque quiera yo arrancarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garuma, solo y triste por la ser agua, este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo todo su hielo, porque aquella con su olvido le ha abierto una gotela. Perdido, como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garuma, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Que noche llena de asquilo y de frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle la hilera de focos, frustra el asfalto con luma hortesina. Y yo voy como un descarte, siempre, solo, siempre, aparte, recordándote. La buta, en el charco de mi alma, hasta los huesos, canados y helados. Y humillando este tormento, todavía pasa el viento, empujándome. Garuma, solo y triste por la ser agua, este corazón transido con tristeza de tapera, Sintiendo todo su hielo, porque aquella con su olvido le ha abierto una gotela. Perdido, como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garuma, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Gracias.